Homenaje a todos los cubanos, a todos los que están dentro de la isla, los que están fuera de la isla, los que están en Miami, los que están en Europa, porque todos somos Cuba. Vamos, compay, rompe lo que está pa'o. Vamos, vamos, vamos. La cultura no tiene momentos, hijo. ¡Ay! ¡Ay, qué sabrosura! ¡Criquiririo, mandinga! ¡Criquiririo, mandinga! ¡Ay, criquiririo, mandinga! ¡Criquiririo, mandinga! ¡Gracias! ¡Gracias, Beria! ¡Gracias, cultura! ¡Qué bueno ver a los chicos en el teatro viendo títeres! Bueno, como les decía Paquelé, esta es la casa de cualquier cubano, hoy en día en Cuba. Como ven, hay pocas cosas, pero hay algo importante, que es el amor. Sí, ahora les voy a presentar al papá de Paquelé, se llama Víctor Manuel, y anda detrás de una mulata, que es la mamá de Paquelé. La mulata es la mezcla del negro con el blanco, los criollos, y los negros no tienen pelo, no, tienen pasa, porque el pelo es ensortijado y duro, y los labios no son finitos, no, no, no. Los labios son pulposos y gordos. ¿Vamos a llamar a Víctor Manuel? ¿Qué les parece? Sí, sí. ¡Víctor Manuel! ¡Vamos, que no escucho! ¡Víctor Manuel! ¿Dónde están? No, música no, música no, muchachos. Bulata, ya me enteré, bulata, ya me enteré, ya me enteré que tú dices que yo tengo las narices como el nudo de colada. Pero fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien que tú no eres tan adelantada, porque tu boca es bien grande, y tú pasas colorada. Tanto tren con tu cuerpo, tanto tren, tanto tren con tu boca, tanto tren, tanto tren con tus ojos, tanto tren. Si tú supieras, bulata, la verdad, que yo con mi negra tengo, y no te quiero, pa' na'. Ay, pero ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen, negro pembón, si tienes la boca santa, negro pembón? Bueno, buenas tardes, bienvenida a la Feria Libro Municipal en la localidad Bedia. Contanos, son de Junín, ¿me estabas contando? No, somos cubanas, cubanas de pura cepa. Pero bueno, como la cepa dicen que cuando se siembra y se planta, lo ideal es que comparta semillas con otras partes del mundo. Y estamos sembrando una pequeña cepa en Junín, Buenos Aires, nuestra casa, segunda casa. Somos cubanas, pero juninenses de adopción. Exactamente. Y estamos acá con quien fue hace un ratito la estrella del show, Pakele. Una de las estrellas, sí. Eh, Pakele, ¿dónde sos, Pakele? Hola, Pakele, ¿cómo te va? ¡Hola! ¿Cómo vas? Bien. Saludá un poquito a la gente que te ve y que te está viendo. Hola, no puedo saludarlo a mano abierta porque la titiritera me está aguantando y no puede manipularme. Bueno, ¿crees que te dejemos descansar? Sí, por favor. Bueno, vaya a descansar Pakele. ¡Chau! Bueno, contanos más o menos lo que se está gestando. Decimos que este año es el año de concretar los sueños. Hace seis años escribíamos a Bedia, escribíamos a Linco, escribíamos a Cáceres, escribíamos a Junín. Y hace seis años venimos proyectando estar en las ferias del libro y este año se dio. Así que, gracias Bedia, gracias Cultura, gracias Valeria porque tuviste mucho que ver en eso. Bueno, antes de cerrar el show contaron, o una vez ya finalizado, que están haciendo un proyecto bastante interesante. No sé si le querés contar a la gente y darle difusión también a lo que se viene. Estamos construyendo, parece una locura. Me van a decir que estamos locas, pero no, no estamos locas. Quizás hace seis años atrás lo decíamos y la gente se nos reía en la cara. Hoy no. Hoy podemos mirarle a los ojos a esos niños y a esos padres que nos veían hace seis años y decir, las cubanas lo están logrando. Estamos construyendo un teatro de títeres en la misma ciudad de Junín, del otro lado de las vías. En un lugar donde era impensado, donde la cultura no llega, donde no hay espacios culturales. Bueno, ahí estamos levantando un teatro con nuestras manos, con nuestros recursos. Nadie nos está dando nada, ningún gobierno, ni el anterior, ni el este. ¿Quiénes nos están dando? La gente. La gente que va a ver la función, la gente que nos contrata, nuestras giras internacionales, que reunimos plata y la traemos a este maravilloso país a seguir construyendo y seguir apostando. Así que estamos ahí, Junín, Buenos Aires. Y gracias a la labor que vienen realizando ustedes, ¿cómo ves el progreso de los títeres en la zona, en el país? Hay que trabajar, hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho porque se cree que el teatro de títeres es solamente para niños o que las temáticas que tratan los titiriteros son temáticas solamente de divertimento. Y no, hay un movimiento titiritero muy grande en la Argentina, muy fuerte, muchas temáticas desde la violencia de género hasta cualquier tema. Así que nada, es cuestión de no aflojar, de seguir para adelante y bueno, y seguir. Teniendo en cuenta también que por ahí los titiriteros son muchas veces artistas callejeros y en este momento por ahí se está criminalizando un poco la labor de ustedes, ¿qué es lo que a vos te provoca? El teatro, el arte no es un delito, eso primeramente. O sea, quien penalice este tipo de cosas es porque no está viendo realmente lo importante que es que un chico que está todo el tiempo en la televisión, todo el tiempo con temáticas y problemas de violencia, de cosas horribles, que pueda ver en la calle a un payaso, a un mimo, a un artista callejero o tocando un instrumento musical, creo que no está bueno. O sea, me parece que hay que apoyar un poco más la cultura, que hay que darle más espacio a los artistas, porque a los chicos lo necesitan. Bueno, te liberamos para que vayan armando todo. Ella es ya que soy directora de Títeres Nueva Línea, maestra mayor de obra de la Casa de los Títeres y mi maestra. Bueno, ¿y cómo se preparan ahora para lo que viene? No sé si no nos contaste el festival internacional que está aquí. Sí, el festival es el segundo que hacemos ya. Este año es el segundo festival, se llama Titeriando en la Ciudad. Traemos elenco de Italia, México, España y dos argentinos, y por supuesto Cuba. Y bueno, vamos a dar funciones en las escuelas, en los comedores, y bueno, dentro de nuestra sala meñique, que es la sala para talleres y conferencias que está terminada, y ahí vamos a empezar a dar funciones. Hay capacidad para 30 personas nada más, así que vamos a ver qué nos hacemos. Bueno, ojalá que haya más gente. Y es un festival totalmente autogestionado, independiente, se hace gracias a la gente. ¿Tiene alguna fecha como para avisar a la gente? Empieza el 3 de agosto y termina el 3 de septiembre. Bueno, entonces estamos todos invitados. Todos invitados, todos invitados. Una entrada muy popular, 50 pesos, así que lo estamos esperando en Junín, Buenos Aires. Buenísimo. Chicas, las libero y muchas gracias por venir y felicitaciones. Gracias a ustedes.